Pero yo no quiero ir a la escuela, quiero ser como tú, Sando. Deja de perder el tiempo con esos niños, haz lo que vinimos a hacer. Cuídense, adiós. Ey, Easy Flow, el calme produciendo. Produciendo. Ey, el calme produciendo. Prendí un filiberto, yo no estoy roncando hace rato que yo estoy despierto. Y pila y palomo me tiran, estoy claro que son unos muertos. Que tú tienes todo, eso no es cierto. Deja la película que tú tienes, porque aquí no andamos en eso. Ey, me enteré de otra cosa, ya le llegué que ustedes son chotas. Me tiran a hielo, me elevo la nota. Te pasé la línea, te pongo mi foria en tu boca. Te pasé la línea, te pongo mi foria en tu boca. Yo prendo mi baile y a nadie le doy detalles como me muevo en la calle. Ya no creo en nadie, ya no creo en nadie. Deja tu actitud, tengo en las aguas también el tutu. Quítate del lado que ya yo no sé quién eres tú. Prendí un filiberto, yo no estoy roncando hace rato que yo estoy despierto. Y pila y palomo me tiran, estoy claro que son unos muertos. Que tú tienes todo, eso no es cierto. Deja la película que tú tienes, porque aquí no andamos en eso. Tú, 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 tipo te nota. Tengo la high que la pone loca. De la que la suelta, allá ribota. Y tu heavy lead me lo explota. Mandándome esa nalgota pa' este lado. Me encanta como lo rebota. Como una pelota, uy. Ella me mira y su cuerpo se toca. Es una diablota. Me mata como tú te tocas. Y como le que a tu parte como una babosa. Como una babosa. Tú esta bellaca sola, tú te desacatas. Ella me mira y de una lo saca. Y a cada rato prende una mata. Conmigo que se arrebata. Tenemos el flow que le gusta a tu gata. Por eso me llamo y le sigo la ruta. Te lo estoy matando y no se pone bruta. No se pone bruta. Prendí un filiberto. Yo no estoy roncando hace rato que yo estoy despierto. Y pila y palomo me tiran. Estoy claro que son unos muertos. Que tú tienes dos. Eso no es cierto. Deja la película que tú tienes. Porque aquí no andamos en eso. Ey, el caníbalo produciendo. Es la menor, menor de lo mío. Tú, 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 te va al best show. Málaga tú le cortes pa' cara, pa' allá. Sabe con lo que más frena. Easy flow. También habla y sientame qué pasó. Katanga de los míos, mí y papi Goya. Mueva la vaina, Pikachu. Dame la luz. 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 Gracias por ver el video.